Estamos buscando personas que quieran ser socios, ¿de acuerdo? Y cuando usted se va a asociar con una compañía, con una corporación, pues lo más importante es saber de dónde viene, cuál es su origen, lo acabamos de ver. Y sobre todo lo más importante, la grandeza de GanoExcel, una compañía que está en 70 países, es el negocio que plantean hoy para usted y para mí. Se nos va a resumir en 10 segundos. GanoExcel pone toda la infraestructura, lo acabamos de ver, las sedes, el desarrollo científico del producto, toda la carga corporativa, los empleados, el gerente, parte jurídica, parte contable, todo lo que se necesita para tener una compañía. La importación de los productos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el rol suyo y mío dentro de este negocio? Nosotros vamos a hacer la parte comercial, vamos a dar a conocer tanto el producto como el plan de negocios y por eso la compañía va a repartir 50 y 50. ¿Qué le parece a ese negocio? ¿Justo? ¿Algo que pensar? No, mentira, todavía no, voy a explicarles otro poquito. No solamente sabemos por qué, sí, porque sabemos que estamos en un gran negocio. De hecho que hay negocios que giran solamente en torno al producto café, ¿no? Para eso es un secreto que el café es un negocio millonario, sí, ¿no? Que es un indicador de la economía, ya viste en las noticias, dólar, petróleo, café. Entonces estamos no solamente en un gran negocio que tiene, que es millonario, sino que la corporación es demasiado justa con lo que nos paga. Entonces no solamente tenemos un gran negocio, sino que además tenemos todo lo que usted necesita, todas las herramientas que usted requiere para poderlo realizar de forma profesional. Y mi parte en este evento es contarle un poco cómo es que opera el sistema, porque para operar un gran negocio se requiere de un gran sistema. El sistema de nosotros es muy poderoso, pero es muy simple para que usted lo pueda desarrollar. Como lo puede ver, acá son cinco piñones, se los voy a explicar de una manera muy simple, muy sencilla, y esto es lo que lo va a llevar a usted o va a sostener su negocio hacia el futuro, ¿de acuerdo? Para las personas que están conociendo este negocio, sabemos que las ganancias inmediatas son muy atractivas, ¿no? Hay buen dinero ahí, pero quiero que no se quede pensando ahí, porque si usted arranca en este negocio, es muy fácil salir, asociar cinco o seis de sus amigos, conocidos, que tomen café, que quieran mejorar sus ingresos, eso es muy simple. Pero no quiero que se quede ahí, porque usted puede apoyar a cinco o seis personas a desarrollar este negocio, los puede invitar a su casa, les puede contar, pero a mil, ¿cómo los vas a apoyar? Bueno, ¿puedes invitar a mil a tu casa? No, necesitas un sistema, ahí es donde te vamos a apoyar, para que puedas crecer hasta donde tu visión lo quiera, ¿de acuerdo? El network marketing es una industria impresionante, solamente en los últimos cinco años ha creado mil nuevos millonarios alrededor del mundo. ¿Usted cree que vale la pena conocer esta información? Vamos a hablar un poquito entonces de nuestro sistema, tenemos cinco opiniones muy básicos, tenemos una entrada, que son todas las personas que se asocian a nuestra compañía, que quieren hacer parte de nuestra visión, ¿de acuerdo? Y a través del sistema vamos a ir procesando y vamos a ir creciendo su negocio. ¿De qué manera? Primero, los escenarios, acá es donde usted va a tener la oportunidad de dar a conocer su nuevo negocio. Usted se inscribe, se va a reunir con la persona que me invitó, va a hacer un procedimiento que se llama inducción o tutorial de inicio y arrancamos a buscar socios dentro del proyecto. Hay varios escenarios, usted puede hacerlo, los dos básicos son el one to one y el coffee break, que es donde usted uno a uno, cuando usted se asocia le llega un kit de herramientas, donde con sus herramientas y ahí también viene una guía detallada de cómo desarrollar estos escenarios, cómo se da una presentación de uno a uno. Entonces usted se sienta con un amigo suyo, le ofrece una taza de café y le cuenta el proyecto. Muy sencillo, igual un coffee break, que ya es una reunión donde usted invita un poco más de amigos a su casa, dos o tres, y les cuenta acerca del negocio y también hay una guía detallada de cómo lo debe realizar. Luego ya tenemos los eventos corporativos, que es el Open a nivel semanal, una presentación en su ciudad que le va a apoyar con personas, que es lo más interesante de esto, personas que ya tienen resultados, que ya vienen desarrollando el negocio y nos van a contar cuál es la visión del negocio, cuáles son los beneficios de nuestro producto, cómo se gana dinero dentro de este proyecto. Y muy importante, dentro de estos espacios va a encontrar usted testimonios de personas que están mejorando su salud o que están mejorando sus finanzas. Eso es bastante importante y el sistema lo va a apoyar en ese sentido. Luego tenemos el Super Sábado, que es nuestra fiesta o reunión mensual, que es en la que usted está hoy acá, en donde tenemos no solamente personas que nos cuentan del negocio, acerca de la metodología, sino viene un diamante invitado y nos cuenta su historia y eso es muy importante porque empieza a reflejar lo que puede pasar en su vida en los próximos dos a cinco años si usted toma la decisión de comenzar en Gano Excel, qué cambios puede haber en su vida y eso es muy importante. Luego tenemos el Seminario de Inducción, en donde usted va a poder invitar, cuando usted sea socio va a estar allá para ver todas las herramientas que tenemos, cómo opera, ya de manera más detallada, igualmente con las personas que usted asocia, pues les va a dar la oportunidad de que ellos conozcan de primera mano cómo opera el negocio por personas que ya lo hicieron. Lo que más me llama la atención del modelo educativo de Gano Excel es que está basado en la coherencia. Las personas que educamos en este modelo somos las personas que ya construimos el negocio. ¿Sabe por qué? Porque la persona que lo invitó está muy interesada, altamente interesada en que usted tenga éxito en este negocio. Porque si usted tiene éxito, pues la persona que lo invitó tiene éxito y todos nosotros tenemos éxito. Es una relación, ganar, ganar. Perfecto. El segundo se llama ciclo del éxito. Entonces el primero es todas las oportunidades que usted tiene para mostrar el negocio. Muy sencillo. El segundo es la metodología de cómo desarrollar el negocio. Entonces es muy sencillo. Tenemos siete pasos. Lo primero es que usted va a definir un por qué va a hacer este negocio. ¿Qué es lo que de pronto hoy no le gusta de su realidad financiera? ¿Le gustaría cambiar? ¿O cuáles son esos sueños que no ha podido cumplir por tiempo, cierto? O por cualquier razón. Y cómo Gano Excel sencillamente se convierte en una plataforma para usted. ¿Sabe lo que más me gusta de este negocio? Es que no lo estamos invitando a que cumpla la visión de nosotros o la visión de la empresa. ¿Sabe qué queremos? Que cumpla su visión. Por eso cuando comienza la presentación le preguntamos ¿Ya alcanzaste todos tus sueños? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y cómo Gano Excel sencillamente se convierte en una plataforma financiera para que tú logres tus sueños, logres tus propósitos. ¿De acuerdo? Pasos muy sencillos. Ser producto del producto. Desde luego ustedes van a encontrar testimonios de salud, los que quieran de nuestro producto, que es muy poderoso. Pero estamos convencidos que el testimonio más poderoso de nuestro producto es el suyo. ¿De acuerdo? Cuando usted se asocia, comienza a consumir el producto, ve los cambios. Entonces, pues no es lo mismo llegar a donde un amigo, familiar suyo y decir no, una señora le pasó no sé qué, a decir a mí me está pasando esto, he tenido estas reacciones positivas con el producto. ¿Estamos claros? Luego, una lista de contactos. Muy sencillo. Usted va a anotar. ¿Alguno de ustedes hizo una fiesta de cumpleaños? Matrimonio. ¿Hizo una lista de invitados? Entonces eso es muy sencillo. Usted va a hacer una lista de las personas que usted ve con potencial para desarrollar este negocio. Dentro de esa lista va a encontrar tres clases de personas. Primero, gente que se va a interesar por consumir el producto, que es muy bueno por algún tema de salud. Porque todos en la familia tenemos una tía con diabetes, ¿cierto? Artritis, ¿alguien con quién? Beneficiarla por el producto. Otros se van a interesar por el negocio. ¿De acuerdo? Como les digo, pues, un negocio como el café, tener la plataforma y la oportunidad de entrar a confetir de tú a tú. En la industria del café, con el 50% de ganancias, es muy bueno. ¿Estamos de acuerdo? Y va a encontrar gente que ni lo uno ni lo otro. No se preocupe por eso. Se enfoque en los que quieren consumir. Quieren ser empresarios que con ellos va a arrancar su negocio. Luego aprende a presentar la oportunidad de una manera muy simple. Dentro de su kit también viene la presentación básica y cómo usted va a hacerlo con las herramientas que tiene la compañía de una manera muy sencilla. Utilizar las herramientas, ¿sí? ¿Por qué ponemos esto dentro de nuestro ciclo del éxito? Las herramientas, a lo largo de la historia de la humanidad, se han inventado con dos fines. O de hacer un trabajo más fácil, más sencillo, que no requiera tanto esfuerzo, o para cortar el tiempo, que le demora hacer determinada tarea. O sea, para eso son las herramientas. Entonces, si usted tiene como objetivo, un ejemplo, construir una piscina, usted lo puede hacer, abrir el hueco, usted lo puede hacer a mano, ¿cierto? Con una pala o con una retroexcavadora. ¿Me siguen? Con los tres va a cumplir el objetivo, pero ¿cómo terminas si lo haces a mano? ¿Y cuánto te demoras? Un montón. ¿Y si lo haces con pala? Más fácil que a mano, pero terminas cansado y con retroexcavadora. Entonces, las herramientas que tenemos dentro de nuestro sistema son como una retroexcavadora, que te permite crecer exponencialmente. El crecimiento personal. Estamos convencidos de que tu bolsillo crece hasta donde tu mente lo permite. ¿De acuerdo? Por eso es importante, cuando una vez entras en el sistema educativo, empezar a entender cómo funciona el negocio, cómo funciona nuestra industria, cuáles son las ventajas competitivas que tiene nuestro negocio versus otro tipo de negocios. ¿Por qué es tan rentable el negocio del network marketing? Tiene eso a través del crecimiento personal, a través de entender que tú puedes con esta oportunidad llegar a ser un gran empresario. ¿De acuerdo? Apalancado en esta plataforma. Ustedes saben que los negocios de hoy, pues son las plataformas, ¿no? Para hacer todo tipo de cosas. Hoy la era digital permite que los negocios crezcan a un nivel que no era como hace 50 años. Por ejemplo, las redes sociales como Facebook o YouTube, por ejemplo. YouTube no produce videos, ¿correcto? Google es una plataforma para que nosotros, los usuarios, los pongamos ahí y eso se convirtió en un negocio millonario. La plataforma. Uber, acá en Pereira me imagino que hay Uber, ¿no? Si no lo hay próximamente va a llegar. Uber no tiene carros. Es una plataforma para conectar a alguien que sí lo tiene con alguien que tiene la necesidad de transportarse. Y ese negocio, esa plataforma se convirtió en un negocio millonario. GanoExcel es un negocio millonario por sí solo, pertenece a una industria millonaria, pero es una plataforma para que usted la aproveche y se convierta en un empresario. Y le vamos a dar, no solo el soporte, sino la educación que eso requiere. ¿Estamos claros? Segunda opinión. Ahora, ¿cuáles son las herramientas con las que usted cuenta o una vez inicia su negocio de GanoExcel? Tenemos herramientas de dos tipos. Las herramientas físicas y las herramientas digitales. Entonces, usted cuenta con un pool de herramientas que le va a ayudar. MyGano plan de negocios es como el manual de instrucciones de este negocio. Cuando usted ingresa al negocio, le entregamos el manual para que usted sepa cómo funciona. Ahora, no va a tener que hacerlo solo, porque esto es un trabajo en equipo. Obviamente, los productos, magazines, todas estas herramientas sirven o contienen información que le van a aclarar conceptos importantes acerca de la industria, de la industria del café, de nuestra compañía, de cómo funciona el plan de pagos. Esto es todo para que usted pueda dar la información de manera correcta, porque las herramientas se duplican. Quiere decir que la información que llevan no se va a distorsionar. ¿Alguno de ustedes ha jugado o jugó cuando eran más jóvenes? ¿Teléfono roto? Que usted le dice a alguien que dice otra cosa y dice otra cosa. Entonces, con esto nos evitamos ese problema. Las herramientas están escritas de manera física, de manera digital y contienen toda la información que usted necesita para dar a conocer el proyecto. Y un por último, el entrenamiento. Tenemos todo un sistema de entrenamiento que básicamente cubre tres aspectos. Crecimiento personal, que eso nos sirve a todos. ¿De acuerdo? O a alguien le cae mal crecer como persona. No lo creo. Segundo, crecimiento o entrenamiento a nivel empresarial. En todos lados donde he tenido la oportunidad de estar llevando este negocio en estos cuatro años y medio, que ya han sido más de 20 países donde he tenido la oportunidad de estar, todo el mundo hace la misma pregunta. ¿Cuál es el secreto del éxito en la que se ve? Y yo siempre, si usted tiene hoy esa pregunta, se la voy a responder de una vez. Siempre le digo lo mismo. Las personas que hemos tenido éxito en ganarse, somos los que aprendimos a ver esto como una empresa, como mi empresa. Nos pusimos los lentes del empresario y nos educamos como empresarios para que esta plataforma nos funcione. ¿De acuerdo? Visión empresarial. Y número tres, y la más importante, liderazgo. Yo estoy convencido, Pereira, el cafetero, que lo que necesita hoy nuestro, ni siquiera nuestro, el cafetero, nuestro país, inclusive es un tema de Latinoamérica. Son líderes. Líderes capaces de pararse por una visión y llevarla a la realidad. ¿De acuerdo? Acá te vas a formar como un líder. Vas a tener todos los aspectos cubiertos. Por último, el que veo que muere todo el resto del sistema. La edificación. La edificación no es otra cosa que un cambio de lenguaje, que un cambio de mentalidad. ¿Se ha visto allá afuera la gente que se queja por todo? ¿Usted no se da cuenta que los negativos se reúnen para quedarse? ¿Cierto? Acá usted encuentra una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a este negocio, era ver a tanta gente con el tiempo. Tanta gente aplaudiendo. ¿Usted no se le hace raro eso? Tanta gente feliz. Si usted se estuviera ganando dos, tres millones a la semana, ¿estaría feliz y aplaudiendo? Yo creo que sí. Eso es lo que pasa acá. Un cambio en el instante. Entonces le invitamos, pues por supuesto, el sistema, que es lo que permite que podamos seguir creciendo. Nuestra compañía, que es demasiado generosa. Esta oportunidad del equipo. La línea de auspicio, que es la persona que le está invitando hoy a usted acá. Quiero que, si está al lado de la persona que le invitó, le dé las gracias, porque esa persona está a punto de cambiar su vida. ¿De acuerdo? Dele las gracias, por favor, denle la mano. Gracias por el invitado. Para terminar, hoy no sé usted a qué se dedica, qué hace, en qué condiciones llegó hoy a esta presentación. Pero como aperturé este pequeño espacio, estás en la puerta de lo que puede ser un futuro diferente. El mensaje más importante es que no solamente tenemos un gran negocio, además sabemos cómo funciona y te podemos enseñar para que tú tengas éxito. Mi nombre es Ricardo Álvarez. Gracias.